En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Camila, Camila Gamboa, que nos acompaña de Colombia. Permítanme leer brevemente su reseña biográfica. Camila es doctora en filosofía en Binghamton University, en Estados Unidos, con maestría en filosofía de la misma universidad y pregrado en Derecho en la Universidad del Rosario de Colombia. Es profesora asociada del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Paz y Conflictos de la Universidad del Rosario, ex becaria Fulbright, integrante de la Asamblea de la Comisión Colombiana de Juristas, del Comité Académico de la Alianza por la Paz, de la Fundación El Nogal, de la RLAJT, de la Red, perdón, y vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Sus campos de investigación se centran en las relaciones entre la justicia transicional, la democracia, la memoria y los sentimientos morales. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran The Transitional Justice Framework, Agreed Between the Colombian Government and the FARC-EP, Camila Gamboa en coautoría con Fallo Díaz, en Truth, Justice and Reconciliation en Colombia, Transitional Violence en Rutledge en 2018. Otra más, Los Silencios de la Guerra, Editora Camila y María Victoria Uribe, Colección Janus, Editorial de Rosario en 2017. Una más, Las Negociaciones de La Habana, ¿Hubiera sido posible replicarlas en la sociedad? Como pregunta, en Utopía u Oportunidad Fallida, Análisis Crítico del Acuerdo de Paz, en Ediciones Lima, Céspedes, Váez y Enrique, en 2017. Siete, algunas más que tienen que ver con el rol del perdón interpersonal en los contextos de justicia transicional, en Conformando Mal, Confrontando el Mal, ensayos sobre violencia y democracia, y reflexiones sobre los riesgos del uso del perdón interpersonal en la construcción de la memoria social, en intervenciones filosóficas en medio del conflicto. Debate sobre la construcción de paz en Colombia hoy, en el 2016, y un análisis del marco jurídico para la paz. Pregunta, ¿Una ley para quiénes? En Aristas del Conflicto de 2014. Muchas gracias Camila por estar aquí, te dejamos el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar presentes hoy, el último día que tenemos sesiones. Quisiera en primer lugar pues dar las gracias a todas las organizaciones que hicieron posible este evento, y especialmente quisiera darle las gracias a Lucía Chávez y a su equipo por la organización del evento y por hacer posible que estemos aquí reunidos y reunidos también los de la red. Lo que a mí me gustaría, digamos, hablar en esta mañana es respecto de ciertas iniciativas oficiales que se han hecho en Colombia para investigar el conflicto armado colombiano, que como ustedes saben es un conflicto armado de mucho tiempo, casi 60 años, y pues esto ha producido una cantidad de investigaciones, pero me voy a referir a unas investigaciones de carácter oficial porque son investigaciones que han impactado la manera como los colombianos miramos el pasado y miramos nuestra propia identidad. Y me gustaría ya terminar con dos investigaciones específicas profundamente importantes para el caso colombiano, que es el Grupo de Memoria Histórica, hoy Centro de Memoria Histórica, que es el primero que aparece en el modelo de justicia transicional que se adoptó en Colombia a partir del 2005 y en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de La Habana, que aparece en el punto quinto del Acuerdo de La Habana y que aún no ha empezado a funcionar y simplemente mostraría, digamos, cuál es su mandato, cuáles son sus objetivos e igualmente, digamos, cuáles son los retos que aparecen para esta comisión. Lo primero que me gustaría señalar es que en Colombia han existido muchísimas comisiones de investigación histórica acerca del origen del conflicto, de sus causas, de los factores y de las consecuencias y los efectos que ha tenido en Colombia. Han existido por lo menos 12 oficialmente y han existido además algunas regionales. Estas comisiones no son comisiones de la verdad, tampoco han sido comisiones extrajudiciales en el sentido de que luego se recopile unas pruebas para llevar a unos juicios criminales, sino han sido realmente de carácter histórico y la mayoría han sido de origen de decretos presidenciales, muchas veces escogidos los comisionados por el propio gobierno, aunque no en todos los casos. Y me voy a referir a dos que efectivamente han marcado, digamos, la manera como nosotros colombianos asumimos la violencia y miramos nuestro pasado. La primera es la Comisión Investigadora de 1958. Esta es una comisión muy interesante que surge luego de un momento de violencia muy grande que hay en Colombia, entre el año más o menos 48 al 58, que fue una violencia de carácter partidista entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que siempre se disputaron el poder y una de las cuestiones que siempre ha ocurrido en Colombia es que la disputa del poder político, en el caso, digamos, de estos dos partidos, siempre acudía a la legalidad y a la violencia. O sea, es una cuestión, es como la doble cara, digamos, de lo que ocurre en el caso colombiano. Después de que realmente hay una violencia tremenda, especialmente en muchas regiones de Colombia, causada por los líderes de los dos partidos políticos, se llega a un acuerdo. Y es un acuerdo que incluso, digamos, algunos de los investigadores han dicho es un pacto de caballeros. Dijeron, definitivamente no logramos hacer lo que queríamos, causamos una violencia grandísima en muchas partes, hay una cantidad de muertos por todas partes y lo que vamos a hacer es un pacto. Y ese pacto consistió en que, dijeron, vamos a olvidar ese pasado, no nos vamos a hacer responsables por eso que ocurrió y lo que vamos a hacer es que vamos a repartirnos el poder por 16 años. Una vez el Partido Conservador, otra vez el Partido Liberal y lo que tenemos que hacer, conservadores y liberales, es votar por los unos y los otros. En efecto, eso terminó la violencia, digamos, tal como estaba, pero el problema es que no hubo responsabilidad por parte de los actores que habrían causado la violencia, ni colectivamente, ni individualmente, ni tampoco aparecen las víctimas. Las víctimas en ese momento en Colombia, pues simplemente era algo que había pasado durante el conflicto, pero no aparecían identificadas y visibilizadas de acuerdo con lo que había ocurrido. En esa comisión, entonces, lo que se hizo fue, más bien era una comisión que en efecto tenía investigadores. Hay uno de ellos, al cual me voy a referir luego, que es Germán Guzmán, que era jesuita, era investigador, era sociólogo, y hicieron investigación de campo y para muchas personas fue la primera vez que se acercaba el gobierno a las víctimas a hablar sobre la violencia. Hay como 20.000 testimonios que se recopilaron por parte, digamos, de este investigador. Pero la cuestión no fue hacer reformas estructurales, que ha sido el problema colombiano. Colombia, digamos, el problema de Colombia es un problema de exclusión política de muchos grupos, un problema de tierras y un problema, digamos, estructural de injusticias sociales. Eso no, digamos, no se tocó y se pensó más bien como en una pacificación y una visión asistencialista en el campo y de cómo se podían en un momento determinado restituir ciertas tierras que los campesinos habían perdido, pero nada más. Eso es, digamos, como lo que pasa aquí. Ese informe, además, digamos, fue confidencial, fue para el gobierno, pero algo que pasó extraordinario es que Germán Guzmán y otros dos investigadores muy importantes en Colombia, Falsborda y Humana Luna, hicieron dos libros sobre la violencia en Colombia basados en los testimonios que Germán Guzmán había recopilado. Esos dos libros para Colombia son, digamos, un hito y un paradigma de lo que fue la violencia en Colombia. Cualquier persona, digamos, que es colombiana, de alguna manera ha pasado sus ojos por esos libros. Y esos libros, de alguna manera, nos dieron cuenta de qué era lo que había ocurrido, de los horrores, de las tragedias. Hay fotografías, descripciones del tipo de violaciones que se hacían contra las personas, tanto del Partido Conservador como del Partido Liberal. Y hay dos cuestiones que son interesantes de mirar. Primero, que se habló de la violencia con B mayúscula, la violencia. Entonces, nombrar algo como la violencia hace que como que todo lo demás que sea violencia sea, de alguna manera, algo que hay que comparar con esa gran violencia. Y otra cuestión que además es interesante es que aparece la violencia pero no aparecen actores ni instituciones. Entonces, muchas personas cuando hablan, rememoran esa época, hablan de la violencia como algo abstracto que originó todo esto, un evento, pero sí responsables. Y eso es una cuestión que también es interesante. Otra cuestión que también es interesante, pero es también como que se habló como de enfermedad, más que como que era una enfermedad y que había que sanarnos. Y bueno, toda esta cuestión era como el lenguaje que se utilizaba. Después de esto, ahí en el 87, en los años 90, desde los 80 a los 90, Colombia sufre una violencia generalizada muy grande, en parte porque el origen de las guerrillas tiene que ver con el Frente Nacional que impidió que otros partidos políticos participaran en la política. Pero aquí hay, ya no es una violencia partidista, sino hay diversos actores. Aparecen guerrillas, narcotraficantes, paramilitares, sicarios, fuerzas militares y delincuencia organizada. Y se encuentra traslapada, o sea, no hay posibilidad de mirar si es violencia ordinaria o violencia de alguna manera política. Y muchos conflictos regionales que tienen, digamos, modalidades muy distintas, la manera como se originaron y los efectos de la violencia en cada una de estas regiones. Aquí entonces aparece un mandato de la comisión y es también hacer, digamos, un balance de lo que ha pasado del conflicto, pero también es prospectivo. No mira responsabilidades, sino lo que piensa es qué es lo que tendríamos que hacer. Y está conformado por los investigadores más importantes en Colombia, que fueron nombrados, digamos, en la comisión, y que de alguna manera tenían un perfil, un talante totalmente investigativo y lo que ellos señalaron es a que hay que hacer unas reformas estructurales y hay que hacer una transformación cultural para, digamos, ir hacia una democracia. Los comisionados eran escogidos por el gobierno y tuvo un impacto muy interesante en varias cuestiones que para los colombianos son muy importantes. Primero, la Constitución del 91, que fue una Constitución que realmente fue muy de avanzada, donde hay derechos individuales, digamos, civiles y políticos, pero también se contempla el desarrollo de los derechos sociales, económicos y culturales. Se plantean una cantidad de acciones para que las personas puedan, de alguna manera, frente al Estado, obtener derechos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, cuando hay violaciones graves de derechos, digamos, de derechos humanos. Y esta Constitución, además, entonces hizo que los gobiernos siguientes pensaran como en unas transformaciones institucionales que había que hacer en el Estado. También se inician los diálogos con la guerrilla. Los gobiernos, a partir de Belisario Betancourt, en adelante, todos tuvieron diálogos con las guerrillas. Hubo muchos, digamos, grupos que se desmovilizaron y entraron a la vida civil, otros no, como las FARC, que se va a desmovilizar hasta el año pasado. Y es el ELN que continúa, digamos, allí. Pero, de todas maneras, aparece todavía una visión que es recurrente en nuestro Estado, y es acudir a los militares, de alguna manera, el orden público estaba en manos de los militares. Hubo muchos estados de excepción, donde se podían tomar medidas desde el punto de vista del presidente para conjurar, digamos, el orden público. Y hay como una indeterminación entre lo que es la protesta social y lo que es, digamos, lo que hacían los grupos guerrilleros. Y eso, pues, tiene muchísimos problemas y se cometen, obviamente, muchísimas violaciones. Ahorita, entonces, después de esto, viene, pues, hay, como les digo yo, muchas otras comisiones, pero hay una que es muy importante, que es el Grupo de Memoria Histórica, hoy Centro de Memoria Histórica. Cuando se comienza a utilizar el modelo de justicia transicional, en el caso colombiano, que es a través de la Ley de Justicia y Paz, se crean varias instituciones. Uno, es un sistema penal para, de alguna manera, juzgar a los perpetradores, que la mayoría de ellos eran de las Autodefensas Unidas de Colombia, que, pues, en algunos casos son como los paramilitares, porque se hace un acuerdo con el gobierno, un acuerdo, de alguna manera, muy mal hecho, con una cantidad, digamos, de problemas desde el punto de vista de jurídico, pero también de garantía de los derechos de las víctimas, y se crea el Grupo de Memoria Histórica. Y ese Grupo de Memoria Histórica tiene a su cargo la idea de buscar el origen y evolución del conflicto y de promover una verdad histórica, una verdad que, de alguna manera, sea un relato más generalizado, en donde se dé cuenta de qué fue lo que ocurrió, pero donde se dé prioridad a las víctimas. Y, de alguna manera, haya un relato que contrarreste muchos de los relatos que hay en contra de las víctimas o en contra de injusticias estructurales que siempre han existido en Colombia. Estos, digamos, también son investigadores. Muchos de los investigadores de la Comisión del 87 pertenecieron al Grupo de Memoria Histórica, pero había un grupo muy interdisciplinario de investigadores independientes. Y aquí lo que ellos hacen es una apuesta por visibilizar a las víctimas, porque estaba la Jurisdicción Especial para la Paz, que era la que, digamos, juzgaba a los perpetradores, que tenía, digamos, unas asimetrías muy grandes para la participación de las víctimas dentro del proceso. Y había mucho poder, de facto, y también, de alguna manera, de las normas en favor de los perpetradores. Y entonces, lo que quiso hacer el Grupo de Memoria Histórica es vamos a dar prioridad a las víctimas y vamos a hablar de lo que han sufrido las víctimas en Colombia. Entonces, en ese sentido, ellos escogieron unos casos emblemáticos, especialmente masacres. En Colombia, como ustedes saben, hay como 1.749 masacres que están, digamos, informadas, el 60% de ellas causadas por los paramilitares, 30% por la guerrilla y el resto por las Fuerzas Armadas. Y ellos lo que dijeron es, vamos a mirar unos casos emblemáticos que nos permitan a nosotros mirar qué es el contexto de la violencia en Colombia en general, pero también hacer un relato en donde se muestre lo que ha pasado con las víctimas, se muestre lo que han hecho los victimarios y se responsabilicen a las instituciones. No es una comisión extrajudicial, es decir, esto luego no se iba a llevar a los juicios, y es una comisión de investigación, tampoco era una comisión de la verdad. Y esta comisión tuvo un impacto muy, muy importante en este Grupo de Memoria, tuvo un impacto muy importante en la academia, pero también entre las víctimas, porque por primera vez muchos de esos informes hablaban de lo que les había pasado a ellos. Inicialmente las víctimas tenían mucha desconfianza frente a estos investigadores, pero cuando comenzaron a salir las investigaciones, comenzaron a comprender que efectivamente se estaba reconociendo el daño, se les estaba reconociendo como ciudadanos y ciudadanos a las cuales se les había vulnerado el derecho, y además se hacía un contexto histórico de todo lo que había pasado y se contrastaba la información de lo que decían las víctimas frente a lo que decían los perpetradores. Y siempre estaba como la voz del investigador, de alguna manera, diciendo, aunque los perpetradores dicen esto y esto y esto, en realidad a las víctimas les pasó esto y esto y eso. Entonces, fue, digamos, en ese sentido ha sido muy importante. Estos informes son temáticos, algunos tienen que ver con justicia y paz, es decir, con lo que pasó en ese primer modelo de justicia transicional, de género, de los casos emblemáticos, que son las masacres cometidas por los diferentes actores armados, de despojo, de desplazamiento, de resistencia, y hay uno muy interesante de conceptual y de metodología, porque también la idea fue, nosotros no vamos a producir todos los informes, los informes también los producen muchas de las experiencias de daño que han sufrido las víctimas y había unas experiencias, digamos, ya muy consolidadas que lo que hicieron fue como incorporarse acá. Y además también unas cátedras para, digamos, hablar sobre estos informes en los colegios, en las universidades. Al principio hubo como crítica frente a la forma de socialización de los informes, porque muchas veces se decía, pues el Estado aquí está un poco lavándose las manos, viene y pide, digamos, reconoce políticamente su responsabilidad y que pasa, pues, con las víctimas. Entonces, estos informes se presentan por lo general el Día de las Víctimas, que es el 9 de abril, que es una fecha, digamos, histórica en el caso colombiano, que fue la muerte de uno de los líderes populares más importantes del liberalismo en el 48, y ahí se presentan los informes, que son muchísimos. Los invito además para que entren a la página del Centro de Memoria Histórica, y ustedes podrán ver, inicialmente eran 12 informes, después fueron 24, cuando es el informe final, el Basta Ya, y el Basta Ya es un informe que muchos de los estudiantes universitarios han leído en sus clases, diferentes clases, y que han leído también, digamos, las personas, digamos, en Colombia. No puedo con esto decir que, pues, la mayoría de colombianos esté informado sobre nuestro pasado, pero sí, digamos, influyó, pues, bastante. Y ya para terminar, está la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y además, como ustedes ven, es verdad, convivencia y no repetición. La idea aquí fue que, cuando se hace el acuerdo, que ustedes, pues, obviamente deben haber escuchado, entre el Gobierno de Santos y las FARC, para que efectivamente ellas se desmovilizaran, se hizo un punto, que es el punto 5 del Acuerdo de La Habana, que es un sistema integral de verdad, justicia y garantías de no repetición. Y allí hay varias instituciones. Una de ellas es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es a donde se van a juzgar a los actores, digamos, del conflicto, en donde está el Estado, las FARC, las fuerzas militares y terceros civiles que de alguna manera estuvieron involucrados en el conflicto, está la Unidad de Víctimas de Personas Desaparecidas, está la Comisión de la Verdad y un sistema integral de reparaciones. Es muy interesante también tener en cuenta que este fue uno de los mecanismos más solicitados y demandados por las víctimas y hubo muchas organizaciones de víctimas que hicieron parte, digamos, que incidieron en el diseño actual que hay de la Comisión de la Verdad. Y aquí el énfasis es en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Hay una cosa que es interesante y es reconocer a las víctimas como ciudadanos. Esto, digamos, desde el punto de vista de nosotros, a uno le parece obvio, pero que a nivel normativo y a nivel de un acto legislativo que hace parte de la Constitución, se diga por primera vez que las víctimas son ciudadanos y que además son transformadores de nuestra sociedad, es de alguna manera una cuestión profundamente, digamos, importante. Y tiene pues varias, digamos, como tiene como varios, dentro de su mandato tiene varias cuestiones, pero hay algo que es muy importante y es cómo lograr que haya ciertos eventos del conflicto que han sido invisibilizados y que aparezcan allí. Entonces, pues ahí pongo algunos del paramilitarismo, sobre todo financiadores y beneficiarios, que siempre ha estado invisibilizado, desplazamiento forzado, todo lo que tiene que ver con cultivo ilícito y drogas ilícitas y la manera de producción. Y también, muy importante, los impactos sociales, culturales y económicos que tuvo el conflicto en la población, especialmente la más vulnerable, y también los impactos que tuvo el conflicto sobre los combatientes y sobre sus familias y allegados. Son 11 comisionados, me equivoqué, puse 12. Fueron escogidos de manera independiente, por un organismo independiente, las personas presentaban su aplicación y los grupos de víctimas coayudaban la presentación que se hacía y realmente todas son personas, digamos, que han trabajado mucho, especialmente con víctimas. Está el presidente que es Francisco de Ruh, que es una persona muy conocida en Colombia, que tiene mucha legitimidad y que trabajó desde los años 80 en las comunidades de paz, en el Magdalena Medio, y logró que en un momento determinado se volvieran comunidades neutrales en donde no podría entrar ni guerrilla, ni paramilitares, ni ejército. Aún no ha empezado a funcionar, tiene tres años, digamos, de mandato, y la metodología, pues obviamente, pues ciencias sociales, enfoque territorial, diferencial y de género, no está en psicosocial, pero en la Comisión Colombiana de Juristas se está pidiendo que obviamente también lo tenga. Rápidamente voy a hablar como sobre retos y balances. Entonces, primero, es un mandato muy ambicioso, pero no empieza de cero. Ya, como ustedes ven, hay, digamos, ya algo acumulado también de experiencias, de investigaciones. Lo importante es ver cómo van a ellos a incorporar todas estas investigaciones que ya han existido en esta comisión, que es una cuestión, digamos, importante. Hay, digamos, una cuestión, y es que las víctimas le tienen más fe y legitimidad a la comisión que a la jurisdicción especial para la paz. Entonces, tienen muchas expectativas desde el punto de vista de cómo se va a crear una verdad y, digamos, una memoria histórica que les haga justicia. Entonces, todos quisieran de alguna manera participar, pero entonces, pues, la idea es cómo lograr, digamos, que efectivamente todas las víctimas tengan la posibilidad, pues, de acudir a la comisión y de hablar sobre lo que les pasó sin que sea una cuestión instrumental, sin que sea simplemente una cuestión dentro de un informe y nada más, y que salga realmente, se reconozcan como personas y se reconozcan sus daños. También, cómo lograr que esos testimonios sean conocidos en general por toda la sociedad colombiana, porque obviamente cuando yo hablo, digamos, de que muchos conocemos y todo eso, pues, claro, hay grupos, digamos, interesados en que esto se conozca, pero hay la mayoría, como pasa en todos los países, que probablemente nunca han accedido a esta información. Una de las cuestiones que se piensa en el acuerdo es que en el sistema educativo colombiano de, digamos, de los colegios y de las universidades, necesariamente, en las universidades ya está, en las universidades es una obligación, la cátedra por la paz, que tiene, digamos, todos estos componentes, pero que también desde los niños, digamos, empiece a entender qué fue lo que pasó, porque parte de lo que pasa en Colombia es que no tenemos, no conocemos nuestro pasado, y eso, pues, hace que tengamos, obviamente, una identidad extraña y que tomemos decisiones con base en unas ideas a veces muy simplistas acerca de lo que pasó. Entonces, en este sentido, es cómo lograr esto y cómo lograr, además, hay unas contranarrativas que se han difundido en Colombia en contra de las víctimas, en contra de la misma guerrilla. ¿Cómo hacer para que haya unos relatos generales que den cuenta, efectivamente, de lo que sucedió y que, efectivamente, se haga justicia y se pueda, digamos, tener como un relato, obviamente, más democrático y crítico frente, digamos, al pasado? Hay otra cuestión, digamos, que tiene que ver con la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, y es que en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues, hay más una verdad jurídica, aunque, obviamente, también hay una verdad histórica, y en el otro, más una verdad histórica. ¿Cómo hacer para que existan vasos comunicantes? Y aquí, a veces, lo que pasa es que cuando uno ve la legislación, no hay tanta claridad de la manera como, digamos, alguien que tenga que ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, luego está obligado a ir a la Comisión de la Verdad. ¿Cuáles son los costos de no acudir a ir? ¿Qué obligaciones tiene? ¿Dónde está la espada de Damocles frente a alguien que obtiene unos beneficios penales para que luego, efectivamente, vaya a la Comisión? Para evitar que en un momento determinado sea la Comisión para las Víctimas y la Jurisdicción Especial para los Perpetradores, y no haya vasos comunicantes. Hay unos riesgos por fuera del acuerdo, que son los que, en este momento, creo que a la mayoría de las personas que están en favor de la paz, tenemos más miedo. Y es un contexto político complejo, porque seguramente cuando el gobierno de Santos hizo, pensó en hacer el proceso de paz, pensó probablemente que iba a ser mucho más sencillo llegar al acuerdo final. Pero el acuerdo final, la discusión duró casi cinco años. Si uno piensa que son casi 40 o 50 años que existió las FARC, pues a la hora de la verdad no es mucho. Pero los tiempos fueron complejos, porque en 2016 se termina el acuerdo final y en 2017 se comienza la implementación en el Congreso. Y entonces, aunque había un mecanismo que es el de fast track, de hacerlo más rápido, ya los congresistas estaban pensando en las elecciones. Y la coalición que había de gobierno, que siempre estuvo perfecto, perfecto, vamos, el acuerdo, el acuerdo, el acuerdo, ya comenzó a debilitarse. Porque además ya no tenían mucho que sacar del gobierno, que el gobierno estaba terminando. Y eso es peligroso, porque en este momento el acuerdo se han implementado algunas cosas, pero no la totalidad. Otra cosa que fue tremenda, digamos, para Colombia fue que el presidente consideró que era necesario acudir a un plebiscito y que en el plebiscito los colombianos dijéramos si queríamos o no el acuerdo. Y hay unos partidos políticos que estaban en contra del acuerdo, que hicieron una cantidad, diciendo una cantidad de cosas que no eran verdad y ganó el no por 50 mil votos. Pero en todo caso ellos se abrogaron. Y eso fue, digamos, también complejo desde el punto de vista, digamos, del Congreso que estaba implementando. Otra de las cuestiones que ha pasado es que la Corte Constitucional a veces ha sido como muy en favor del acuerdo y ha sacado, digamos, decisiones, sentencias que favorecen totalmente el acuerdo, pero hay veces que ha hecho cosas que no. Por ejemplo, el fast track, que era algo que ya había dicho que sí, es decir, un mecanismo mucho más ágil para que el Congreso decidiera en un momento determinado, dijo, bueno, pues no, y puso dos condiciones y esas dos condiciones hicieron que los acuerdos pasaran mucho más lentamente por el Congreso. Y otras cuestiones. Entonces, es muy ambivalente. Además, nosotros, como ustedes saben, en Colombia hay un fetiche hacia las normas, o sea, todo tiene que quedar en normas. Y entonces, tenemos, ustedes dicen el acuerdo, y el acuerdo está, el acto legislativo, la ley estatutaria, los decretos, las normas, el reglamento interno que se acaba, o sea, es millones y millones de normas que a veces hacen también muy complicado entender, bueno, qué es lo que, es decir, y hay veces que no, digamos, que no es tan fácil entender y si la Corte no ayuda en una interpretación clara, pues, obviamente, pues también hay problemas. Hay otra cuestión que es muy interesante y tiene que ver, la justicia transicional es muy importante, pero la justicia transicional está ligada a otros dos tipos de justicia. Justicia distributiva, que es el problema, la causa, digamos, de todos los conflictos que hay en Colombia y de justicia como reconocimiento. Cuando uno mira los acuerdos, en el acuerdo 5 está justicia transicional, pero si uno mira los otros puntos del acuerdo, sustitución de cultivos ilícitos y cómo resolver el problema de drogas, participación política, que es también uno de los problemas más grandes, y reforma rural integral, ahí está todo lo que tiene que ver con injusticias estructurales colombianas de hace mucho tiempo. Si eso de ahí no se llega a implementar, aunque esto se implemente, no vamos a sacar nada, porque todas las injusticias distributivas y de falta de reconocimiento, pues, no se van a, digamos, no se van a, y ese es, digamos, un gran peligro, digamos, que hay, además del peligro inminente que, obviamente, las FARC, que han cumplido con todos los acuerdos, es decir, se desmovilizaron, se fueron a las zonas a las que se les dijeron que se tenían que ir, custodiados extraordinariamente por los militares. Eso era una cuestión que valía la pena ver dos enemigos que en un momento determinado se estaban, de alguna manera, estaban ya, digamos, como en la civilidad de las FARC. Se desmovilizaron y todo eso, pero también hay un peligro de que en un momento determinado no los líderes de las FARC, pero sí los mandos medios y los rasos, la guerrillera, como decimos nosotros, en un momento determinado se devuelva, pues, al monte o cambie de grupos. Porque, además, en Colombia no se ha terminado el conflicto, el ELN todavía está ahí y hay muchos grupos de paramilitares que siguen funcionando en el territorio. Entonces, pues, eso, digamos, es una cuestión complicada. Vamos a ver qué pasa. Va a haber elecciones. El problema que tenemos muy grave es que son en mayo y el Centro Democrático, que es el partido, digamos, que en este momento va a la cabeza varias veces amenazado con que va a cambiar, modificar el acuerdo. Los que son menos radicales, los que son más radicales del partido, dicen que simplemente no va a haber, lo cual no es cierto. Pero, de todas maneras, el hecho de que haya un nuevo gobierno que en un momento determinado políticamente no esté interesado en que esto funcione, pues, es grave, porque puede quedar, digamos, una justicia transicional, pues, digamos, tipo light, que haga ciertas cosas y donde no se le den los recursos suficientes para continuar y terminar. Y eso, pues, digamos, sí sería una cuestión muy grave. Y otra cosa que juegue en contra de nosotros es que nosotros somos, tenemos una identidad como trágica, en donde siempre nos vemos como que todo lo peor posible nos puede pasar, que no hay un futuro promisorio. Y, obviamente, en un contexto así, ciertos discursos de odio, ciertas visiones como las que aparecen en los diferentes medios de comunicación calan profundamente y la gente las toma como si fueran ciertas. Y eso es muy peligroso. En ese momento que cuando el resto del mundo nos aplaude y nos dice ¡Qué maravilla! Lograron, por fin, que la guerrilla más antigua del mundo esté en la civilidad, que tenga unos escaños en el Congreso, que participe políticamente y ustedes están pensando en cómo destruir los acuerdos. Entonces, es como, digamos, eso. Y lo que puede suceder es, o que bien ganan, digamos, los partidos que están en pro de los acuerdos, que sería fantástico, porque eso pues implica una continuidad, así la Corte Constitucional, otra vez las leyes, haya dicho que por los tres años consecutivos a los acuerdos de paz hay que implementarlos, es decir, está la obligación constitucional de hacerlo. Pero políticamente pues su estado en que los partidos pueden hacer otras cosas. O una visión profundamente retardataria, que no está interesada en que los acuerdos se cumplen porque pierden privilegios y se visibilizan como responsables. Porque aquí hay muchos grupos, digamos, de empresarios, de políticos que estuvieron involucrados, que se beneficiaron del conflicto. Eso sería lo que tengo por contarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camila. Yo creo que sin duda a todas las personas que vivimos en México nos resuena mucho de lo que has dicho. Yo creo que ya es momento que vayan preparando sus papeletas para preguntas, comparaciones inevitables, etc. Le voy a dar ahora el turno de la palabra a Carlos. Carlos Antaramian, licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro y doctor en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y ha trabajado en el CIESAS y en el Colegio de Michoacán en donde realizó una investigación sobre el espíritu del martirio en el 24 de abril, hablando de personalidades trágicas, como decía Camila, hablando de identidades trágicas, bueno, seguro Carlos ahora va a poder vincularlo con el espíritu del martirio. Sus temas y líneas de investigación abordan la conmemoración del genocidio armenio en la diáspora, es un tema del cual prepara un libro ahora mismo para este año. Recientemente fue coordinador del dossier Kurdistán, publicado por la revista Istor en octubre del año pasado, realizó el documental Los Armenios en la Merced, es un documental de 2012, y publicó Del Arad al Popocatépetl, Los Armenios en México, esto es una publicación del 2011. Ha sido curador de diversas exposiciones sobre Armenia y el genocidio armenio, y además ha publicado diversos artículos y capítulos sobre temas del Medio Oriente y sobre las comunidades armenias en general. Entonces, yo creo que Carlos, con su exposición ahora y con lo que acaba de comentarnos Camila, da una buena pauta para entender cómo los contextos internacionales pueden ayudarnos a hacer lecturas más contrastadas y de hilaje más fino, para entender la realidad nacional que tenemos. Entonces, adelante Carlos. Muchísimas gracias, Tania. También quiero agradecer a América, Andrés, a la gente de Fundar por esta invitación a participar en un interesante foro. Yo articulé mi presentación, Política de Memoria entre las Comunidades Armenias de Sudamérica en relación al genocidio armenio, desde hace unos 10 años he estado trabajando cómo los armenios conmemoran el genocidio, específicamente en el 24 de abril, y esto me ha llevado a hacer trabajo de campo en Uruguay, en Brasil, en Argentina, y también en Armenia y en Turquía. Bueno, los armenios, casi siempre que trato o que doy una exposición sobre los armenios, debo de explicar un poquito de cómo es, qué terminaron en estas comunidades alrededor del mundo. Los armenios son un pueblo indoeuropeo que vivía entre tres imperios, el Imperio Otomano, la gran mayoría, el Imperio Persa y el Imperio Ruso, esto para finales del siglo XIX. Desde 1375 los armenios no tenían un estado cristiano, desde el año 301, cuando se convierte Tardat, entonces es el primer estado cristiano, aunque separados de la ortodoxia desde el año 451 son autocéfalos. Pero bueno, ya para el siglo XIX, con el surgimiento de los nacionalismos modernos, los armenios eran un grupo al que se le cargó todo el peso de ser los culpables, de los males que aquejaban al Imperio Otomano, un poco como lo que hace Trump con los mexicanos en Estados Unidos, siempre hay un chivo expiatorio al que hay que culpar. Entonces, hacia 1894 el sultán Abdul Hamid lleva a cabo una serie de masacres en la que mueren entre 100 mil y 200 mil armenios en las provincias orientales del Imperio Otomano, algunos de ellos migran, de hecho uno de los primeros armenios que llega a México es víctima de estas masacres en Diyarbakir. Salieron muchas litografías, fotografías también en los diarios de Europa, que se replicaron también en México. El sultán Abdul Hamid cae en 1908 y entra un gobierno, el gobierno de los jóvenes turcos, también ultranacionalista, que mantiene también esta política chauvinista en contra de las minorías del Estado. En 1909 hay un pogromo, una especie de ensayo de genocidio en el que no murieron tantos, 25 a 30 mil armenios, pero esto sería algo que llevaría, ya cuando el Imperio Otomano entra a la Primera Guerra Mundial, aliado de Alemania y de Austria-Hungría, y en contra de Rusia, Francia e Inglaterra, a culpar ahora sí a los armenios de una sedición, de ser traidores al Imperio Otomano, y entonces empieza una política de exterminio que con el tiempo se llamaría genocidio, todavía en este momento no existía la palabra. Y es en la madrugada del 24 de abril en que se llevan a los intelectuales, a los diputados, aquellos que tuvieran una pluma, que supieran escribir muy bien, y entonces es el momento en que tenemos a nuestros primeros desaparecidos, digamos, del genocidio de 1915. Entre 300 y 600, algunos hablan hasta de 2000, se los llevan a Ayash, en el centro de Turquía, y no regresan, uno de los pocos que consigue regresar es Comitaz Bartabé, un musicólogo, pero llegó en tal condición que fue internado en un manicomio. Posteriormente, entonces, se lleva a cabo esta política de deportación hacia el desierto sirio, donde actualmente controla el Daesh, el Estado Islámico, y aunque anteriormente ya se habían llevado a todos los hombres, este es uno de esas caravanas de deportación de los hombres, porque habían sido requisados para el servicio militar, pero en realidad se los llevaron a un exterminio, quedaron sobre todo mujeres, niños y ancianos, que poco a poco fueron también deportados. Se calcula que de los 2.100.000 armenios que habitaban en el Imperio Otomano, un millón y medio fueron exterminados, es decir, casi dos terceras partes de la población armenia. Efectivamente, pues si hay una identidad trágica, los armenios hablan de este momento como la pieza fundacional de su nueva identidad que estarían construyendo posterior al genocidio, aunque los armenios tienen unos 3.000 años de historia, los cuatro años del genocidio son sin duda algo que los ha marcado, porque todo armenio que ustedes conozcan tiene ancestros que fueron exterminados en el genocidio armenio de 1915-1918. Aquí en este mapa vemos la población armenia en 1914, los círculos anaranjados es las áreas de mayor exterminio y ya para 1926, como pueden observar, ya no había armenios en las provincias orientales o ya no se consideraban armenios, porque muchos entraron en esto que podría ser los cripto-armenios, negaban su identidad, se convirtieron al islam, poco a poco algunos salían, se iban como migrantes a Turquía y ahí volvían a hacer o a florar su identidad escondida u otros le transmitieron a sus nietos en como una novela muy interesante de mi abuela, que ella habla de cómo ella un día le hace esta confesión y pues para ella fue algo que la transformó, saber que su abuela era armenia, pues de hecho implicaba que ella también tuviera esta posibilidad. Ya para 1900, octubre, el genocidio empieza digamos el 24 de abril, en New York Times reporta que ya hay 800 mil armenios exterminados. El resto de la población que no murió llega a campos de refugiados, ahí es uno de los momentos también más importantes de refugiados en Siria, aunque si les enseño este mapa y le cambio la fecha ustedes también entenderían qué es lo que está pasando ahorita, la historia no se repite, pero a veces tiene algunas cosas que son muy similares, como este momento en el que llegan muchísimos refugiados a Líbano, a Siria, que están esperando salvoconductos para poder migrar a cuentagotas llegan y ellos encuentran refugio para el caso armenio en Grecia, en Francia, después en los Estados Unidos, actualmente pues es Canadá, Australia, la misma Armenia ha recibido 30 mil refugiados de Siria, México, ¿saben cuántos refugiados ha recibido? Nueve, y es un país refugio, nos cuentan muchas veces. Entonces hay tres hitos que pasan en este momento, el primero es el genocidio de 1915 a 1918, después se crea una primera república de Armenia en el territorio que era parte del Imperio Otomano el 28 de mayo de 1918 que dura hasta el 29 de noviembre de 1920, comandado por uno de los grupos políticos más importantes, la Federación Revolucionaria Armenia y después viene la sovietización de Armenia el 29 de noviembre y entonces Armenia se hace soviética hasta 1991. Pero aquellos sobrevivientes que ya estaban dispersos, que ya habían encontrado refugio en Francia, algunos ya también en América, empiezan a conmemorar a los mártires, a sus familiares exterminados a partir del 24 de abril y establecen esta fecha como el hito, como la fecha en la que habría que recordar a estas víctimas del gobierno joven turco. hay una resolución eclesial, los armenios tienen su patriarca supremo que está en Mechmiatzin, en un pueblo muy cerca de Yerevan y entonces es, digamos, el papa armenio, el católico se llama, el que reconoce que esa fecha va a ser la de conmemoración del genocidio. Se hacen misas solemnes en las iglesias y hay una memoria por los mártires, se utiliza especialmente este concepto de martirio porque se está comparando a estas víctimas con lo que vivió Cristo en el Golga, en el Golgota y además hay una tradición muy importante en la iglesia armenia del mártir. Entonces, tenemos, esto es lo que les voy a hablar más adelante, tres cortes condensadores. Hay un momento de estas conmemoraciones alrededor del mundo que es lo que yo he llamado conmemoraciones silenciosas entre 1921 y 1964. Después tendríamos unas, las manifestaciones en busca del reconocimiento a partir de 1965. Después, algo que he llamado las ejecuciones de los mártires terroristas, ahorita les explico, del 75 al 88, se regresa a esta conmemoración en busca del reconocimiento y en el 2015 hay una transformación muy importante, simbólica que hace la iglesia armenia que estos mártires son considerados santos y entonces ya hay una, ya no hay una misa de requiem, sino ya este, se glorifica a las víctimas porque ya son considerados entonces que están contemplando la gloria de Dios. en 1919 ya está ocupado el Imperio Otomano y son juzgados por una corte marcial los responsables del genocidio armenio Yemal Pasha, Ember Pasha y Talat Pasha se supone que iban a, fueron condenados a muerte pero se les dio ciertas facilidades y ellos terminaron exiliados o uno logró salir también para convertir a los comunistas en Asia Central. Pero los armenios crearon entonces un movimiento que fue llamado Némesis, la diosa de la justicia retributiva y los encontraron y los mataron. Es un movimiento terrorista temprano, los armenios le llaman los justicieros y este sería también un punto bien importante porque aquellos responsables del genocidio que no pudieron ser juzgados, bueno, los armenios los encontraron y los mataron. Los sobrevivientes, muchos de ellos sobrevivientes, de hecho hubo un juicio en Berlín en contra de Tellirian en 1921 y Tellirian lo que dice el tribunal alemán es que no es culpable porque este personaje había matado no solo a todas sus familias sino que ya había sido condenado a muerte. Entonces, empiezan estas conmemoraciones, las comunidades ya lograron instalarse de a poco sobre todo en Francia pero también en los Estados Unidos, en Estados Unidos hay una serie de restricciones en contra de la población armenia como en contra de toda la población asiática a partir de 1917 hasta 1927 y eso hace que muchos de los armenios tengan una especie de desvío e instalen comunidades en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Venezuela, no en Colombia porque ahí también hubo restricciones para los armenios y entonces aquí conforman estas comunidades y una de las piezas claves es la conmemoración el 24 de abril. Aquí tenemos una foto probablemente en uno de los cines que estaban muy cerca de la Merced y entonces ahí se está recordando a las víctimas caídas por los jóvenes turcos, se rita, se recita, se canta, se habla del sentido de estar conmemorando pero durante toda esta época son conmemoraciones internas, no hay ningún interés de que el Estado en el que están viviendo reconozca el genocidio, es fundamentalmente un momento en el que se está enseñando a los armenios que nacen ya en la diáspora a la cultura armenia que tiene sin duda como pieza fundamental el martirio y es a partir de 1964 en que tenemos una transformación empieza en Armenia con estas manifestaciones porque buscaban que la lengua armenia fuera reconocida también porque ya el ruso estaba en el régimen soviético pues absorbiendo gran parte de las enseñanzas profesionales en Armenia y entonces se buscaba que este idioma tuviera un ascenso cuando menos en la educación y empiezan estas manifestaciones que conducen a un reclamo en contra de Turquía buscando que reconozca Turquía el genocidio esta es una cosa también fundamental dentro de la historia del genocidio mientras que los armenios están recordando a sus víctimas el estado turco ha negado que haya habido un genocidio y esto empieza desde 1918 como nos dice Fatma Muge en un texto muy interesante que habla como ya desde el momento en que están cometiendo el genocidio lo están negando porque Talat Pasha en una entrevista con el embajador estadounidense Henry Morgan le dice no hay un problema armenio porque ya no hay armenios en 1965 viene entonces esta transformación en las comunidades sobre todo empieza en Uruguay pero también en Líbano en los Estados Unidos en México en la enorme medida porque la comunidad armenia de México es muy pequeña pero es la transformación que le da la nueva generación ya nacida en los contextos del desplazamiento ya se habían educado algunos de ellos llegaron a la universidad etcétera a diferencia de las conmemoraciones que se hicieron en los primeros años que eran los sobrevivientes del genocidio esta nueva generación ya le da un nuevo contenido y se apropia del acto lo resignifica y exige entonces al gobierno del que ya son ciudadanos que reconozca lo que vivieron en el Imperio Otomano empieza con la mesa coordinadora de Uruguay de los armenios del Uruguay en 1965 que logra que el Estado Uruguayo reconozca el genocidio armenio esto entonces empieza un movimiento para que otras comunidades también busquen que los Estados en los que viven reconozcan el genocidio influenciados sobre todo por los juicios de Nuremberg a diferencia de los armenios después del genocidio hubo estos juicios en Constantinopla en 1919 pero no se logró que el Estado pagara o le hiciera justicia a los armenios surge también la palabra genocidio la convención del genocidio de 1948 y sobre todo el accionar judío contra Alemania viene entonces también esta lucha en contra del negacionismo en Turquía no sólo no conocen muchos de ellos la historia del genocidio esto no se enseña en ninguna escuela en el Estado turco pero se han hecho estudios y se cree que un 30% de los turcos sí tiene idea del genocidio por la historia oral de su familia algunos descendientes de cripto armenios pero otros sí han recibido enseñanzas de sus abuelos que le dicen sí efectivamente aquí antes había armenios y pues ya no hay y sobre todo actualmente que ya tienen un contacto con el exterior con el mundo exterior turco les ha permitido pues acceder a otras publicaciones para entender que lo que sucedió en Turquía en 1915 en contra de la población armenia pero también griega y asiria pues fue un genocidio viene entonces un nuevo cambio para 1975 una nueva cohorte una nueva generación los jóvenes sobre todo del Líbano se dan cuenta que este reclamo que tiene la comunidad armenia en contra de las sociedades en contra del Estado turco pues no ha dado ningún resultado y entonces empiezan a realizar un pequeño grupo actos terroristas matan a diplomáticos turcos empieza con Yanikian en Los Ángeles en 1973 después viene la toma en 1983 de la embajada turca en Lisboa los cinco jóvenes armenios que la tomaron se inmolan también recordando que son unos mártires como los mártires que murieron en el genocidio y después hay una escisión dentro de estos grupos terroristas que termina ya siendo actos terroristas en contra del público en general como una bomba que se puso en París que mata a unas siete personas y entonces los mismos armenios ya también consideran que esto es un exceso que ya no está llevando a ninguna parte y los mismos armenios también tienen una condena hacia este movimiento pero lo que sí lograron fue que durante el 65 al 75 que muy pocos periódicos publicaran sobre el genocidio a partir de 1975 se ve evidentemente que ya empieza a hablarse del mismo entonces hay a partir de 1988 esta lucha por el reconocimiento Argentina Armenia Alemania Bélgica Bolivia Canadá son ya 22 países que reconocen el genocidio hace poco un embajador turco dice bueno pero en las Naciones Unidas hay 204 países y solo 22 lo han reconocido si efectivamente Kiribati Nauros Van Vicente no han reconocido el genocidio pero Alemania Austria Hungría que fueron los aliados de Turquía en el Imperio Otomano lo han reconocido y Alemania particularmente también dijo que algunos alemanes habían tenido una participación en el vaticano obviamente también lo ha reconocido México esto les voy a platicar si tenemos algo de tiempo tiene una política muy interesante tenemos tiempo entonces esta es la iglesia de los mártires que se hizo en Deir Sor en 1994 inaugurada por el católicos de la casa de Cilicia esto también es muy complicado hay dos católicos porque los armenios siempre se pelean bueno también tenemos dos papas como aviñón claro que ahora más o menos hay una unión pero ya para 2004 llega el ejército islámico y también la destruye como destruye también las fosas comunes que están en el norte de Siria yo tuve la oportunidad de recorrer algunas de ellas en una se estima que hay 50 mil muertos y ahora están en manos del ejército islámico para el centenario del genocidio vuelve un renacimiento digamos de la conmemoración también muchos armenios se aproximan a estas comunidades muchos armenios ya se habían asimilado pero con el centenario hay una especie de retorno y se reactiva la lucha por el reconocimiento algo que también es particularmente interesante es que los dos católicos declaran que pues ya no son mártires ya no hay que tener una misa de requiem sino ahora al ser santos pues ya estamos glorificando esto cambia también muchas de las formas de cómo se venía conmemorando era algo además de silencioso en los primeros tiempos también era de congoja y de recordar pero ahora ya debe de ser de gloria y esto todavía no le queda muy claro a muchos armenios porque pues cómo vamos a tener una celebración por estos santos si lo que estamos buscando es justicia ¿no? pero bueno católicos dicen no van separados uno del otro en México tuvimos también en el 2015 una serie de actividades tuvimos una exposición en el Memoria y Tolerancia sobre Armenia una herida abierta este y aquí pues la presión de la embajada turca además el 24 de abril que es una lucha interna por definir cómo se va a hacer la conmemoración entre los armenios los diferentes partidos políticos también es una lucha en contra de Turquía sobre todo en Turquía pero también en contra de las embajadas turcas que buscan minimizar a toda costa que lo que sucedió fue un genocidio en México entonces el embajador turco logró que la Secretaría de Relaciones Exteriores ejercieran cierta presión con el Museo Memoria de Tolerancia y a tres días de inaugurar nos quitaron el subtítulo era armenio una herida abierta a cien años del genocidio armenio y este pues se tuvo que borrar evidentemente es una sutil censura como dice la revista Proceso pero hubo otras censuras yo organizé un ciclo de cine armenio en el Museo Nacional de las Culturas que se llamaba el centenario del genocidio armenio y también por presiones pues se suspendió con el argumento de que no había electricidad por quince días en el Museo Nacional de las Culturas bueno eso fue algo que se dijo casa refugio citlaltepetl también tuvimos una serie de lecturas de Baruján Bosganian y ahí también llegó una carta de la embajada turca diciéndole al director que no se debía entregar a presiones por parte de los armenios porque esto no ha sido reconocido por México no ha sido reconocido por muy pocos países alrededor del mundo no se trata de un genocidio porque los armenios estaban sublevando efectivamente hubo cuatro poblados que se sublevaron en contra del ejército otomano en 1915 de mil setecientos poblados armenios cuatro lo hicieron Musadá Jesús uno quizás si ven esta película La Promesa un poco cuenta esa historia y bueno este es uno de los argumentos pero la casa refugio ciclal Tepetul pues siguió con el evento que teníamos programado ahí y curiosamente a las dos horas que la embajada turca mandó este especie de recomendación la embajada se vi también hizo lo mismo casi con las mismas palabras también en esa misma época hubo un concierto en la sala Nezahualcoyotl en la que uno de los piezas que iban a ser interpretadas se llamaba Mirando el Ararat y entonces el embajador turco dijo que este evento era una actividad antiturco que en primer punto el llamado Monte Ararat está en Turquía y antes de la fundación de la República de Turquía en los territorios del Imperio Otomano y antes de los territorios del Imperio Seljus y datos que los armenios no tienen derecho a decir que el Ararat es su símbolo y su emblema aunque si ustedes desde Yerevan voltean hacia el Esteverán el Ararat como se ve ahí en el escudo la respuesta del embajador de Armenia fue muy interesante porque le dijo que bueno antes que los turcos llegaran a Turquía hacia el año 1000 pues ya estaban los armenios viviendo ahí tenían ya el Ararat como emblema y que ha sido utilizado históricamente de hecho Khrushchev en sus memorias también cuando le el embajador un diplomático turco le dijo que debía quitar la República Socialista Soviética de Armenia el escudo el Ararat de su escudo él le respondió bueno ustedes tienen la luna la bandera ¿acaso la luna les pertenece? Entonces la conmemoración a partir del 2015 pues sufre ciertas transformaciones en Armenia es multitudinaria llega casi un millón de personas a llevar claveles al monumento a los mártires pero también en Brasil ahí en la avenida Santos Dumont donde están dos de las iglesias armenias también hacen un acto conmemoración en Argentina en Buenos Aires se hace una marcha de la facultad de derecho a la embajada turca y hay de esta forma pues mucha actividad el 24 de abril y todo lo que se hace en una de estas comunidades se replica en las otras porque en eso consiste la diáspora en esta lectura a través de periódicos de lo que hacen los otros que son como nosotros que tuvieron un mismo destino y que ahora estamos separados sí pero también muy coordinados o hay muchísimos matrimonios o muchísimas relaciones de parentesco también uno tiene un primo en Nueva York o un hermano viviendo en Los Ángeles o otros primos en Líbano hay esta conciencia entonces de estar dispersos pero tener un mismo origen y una misma ruta no sé si creo que estamos ya con tiempo porque puedo seguir hablando de cómo México no sólo no reconoce bueno México es particularmente interesante en el tema del genocidio armenio México sólo reconoce dos genocidios el holocausto y Joyalí que es un evento que sucede en la guerra en Karabaj en el que mueren quizás 150 personas evidentemente no es un genocidio tampoco una masacre esto se los voy a explicar más adelante pero pues México por la buen cabildeo con diputados y senadores mexicanos también se los llevaron de viaje a Azerbaiyán todo parado pues ellos pasaron dos resoluciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que reconocen que lo que pasó en Joyalí pues es un genocidio México no reconoce que lo que pasó en Guatemala o en Camboya o en Randa es un genocidio pero sí reconoce lo de Joyalí bueno le falta a los randeses hacer este tipo de cabildeo Pérez Esquer el que pasó la punto de acuerdo en la Cámara de Diputados cuando se le hizo una entrevista él dijo que a él se le ocurrió utilizar la palabra genocidio y que si alguien se ofende porque yo dije que era genocidio pues me tiene absolutamente sin cuidado después en la Cámara de Senadores el mismo día y son de dos partidos políticos diferentes también se pasó una resolución escrita casi de la misma forma no sé si es una inspiración divina que un diputado del PAN en la Cámara de Diputados escribe esto y después un senador del PRI en la Cámara de Senadores escribe exactamente igual bueno también se pasó esta resolución pero oh sorpresa la misma resolución con las mismas faltas de ortografía se ha pasado también en Colombia en Honduras en Ecuador y entonces todos estos países ahora reconocen que el evento de Hogyali pues es un genocidio es algo muy interesante ¿qué pasó en Hogyali? durante la guerra en Carabá de 1992 a 1994 hubo 40 mil unos 40 mil no son 20 mil muertos quizá 10 mil y 10 mil es difícil saberlo hubo pogromos en contra de la población armenia que vivían en Azerbaiyán en Bakú en Maragá en Quirovabad etcétera y la población los aceríes aunque en realidad eran muchos meshetas que son de estos georgianos turquizados que estaban en Asia Central y que después llegaron como refugiados a Azerbaiyán y fueron instalados efectivamente en una zona de guerra bueno pues también tuvieron en esa noche del 25 de febrero que salir de Hogyali en dirección a Agdam porque la ciudad estaba siendo tomada por las fuerzas independentistas armenias que son nativas de Nagorno Carabá se cree que 300 se quedaron 1.100 se refugiaron en Agdam 1.275 fueron capturados o intercambiados por otros pisioneros de guerra y 150 desaparecieron México dice que 613 es el número de víctimas de este evento y este número ha ido en aumento fueron 330 perdón empezaron con 160 en 1992 ya para febrero el gobierno acerí decía que eran 335 485 en el 97 603 en el 2015 etcétera entonces viene subiendo el número pero no es un genocidio ni una masacre porque estos refugiados estaban siendo trasladados por soldados y tuvieron un encuentro una lucha en contra de los soldados armenios y rusos que estaban efectivamente en una guerra y murieron estos civiles en un combate además como señala Human Rights Watch fueron utilizados como escudo humano que también esto es un crimen entonces sin duda es un crimen de guerra pero esto no puede ser considerado genocidio no hay una la intencionalidad no fue del exterminio de esta población etcétera pero bueno las dos resoluciones que pasó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no tuvo entonces pues la postura armenia o no discutió con los armenios sobre este tema y se pasaron de manera muy rápida de hecho en la Cámara de Senadores se discutió se profuso el tema no hubo nadie que lo discutiera y en dos minutos se aceptó esta resolución otro tema que también es parte de estas luchas que tiene la comunidad armenia alrededor del mundo es pues no sólo que los países o que México para el caso específico de aquí no reconoce el genocidio sino de que reconoce además otro genocidio y además los armenios víctimas de un genocidio ahora son culpables de un genocidio en Carabaj y tenemos una plaza que de hecho se le cambió el nombre antes era plaza de Tlaxcuaque y ahora es plaza Tlaxcuaque Jotyalí y tiene una estatua de esa mujer levantando los brazos y dice genocidio de Jotyalí en esa plaza cuando cayó el edificio de la dirección de policía en 1985 se descubrió que hubo cuerpos torturados los tenían enterrados ahí desde no sé cuándo y en vez de llamarle a esta plaza por honor de estas víctimas mexicanas que estuvieron ahí que se descubrieron ahí pues se decidió de este caso del otro lado del mundo también se hizo esta estatua a Heidara Lillet quizá lo recuerden que se estuvo casi 20 años gobernando Azerbaiyán y después le sucedió su hijo ya llevan treinta y tantos años gobernando y bueno México aceptó que se hiciera una plaza en el que se instalara esta estatua el gobierno Acerí dice que invirtió 10 millones de dólares aunque el gobierno capitalín dice que fueron 6 y bueno por presiones de diferentes activistas en México la estatua fue removida entre estas presiones también están los Acerís que viven exiliados y que le explicaban a Marcelo Ebrard entonces es jefe de gobierno que Heidar Aliyev no era un hombre noble que merecía ser honrado en parques y plazas públicas era un general de la KGB y un dictador que derropó a una república democrática en la Cerdaillán en su lugar él y sus secuaces han establecido uno de los regímenes más corruptos y represivos del mundo se quita bueno esto es otra cosa también con la iglesia hace una comisión de análisis que esté estudiando el caso para el 22 de octubre del 2012 Gerardo Estrada Gabriel Guerri y Julián Osorno llegan a la conclusión de que la estatua debe ser removida y la placa modificar el término genocidio por masacre esta placa que está en la plaza Tlaxoaque se quitó la estatua pero todavía la placa sigue ahí Azerbaiyán dijo que iba a acudir a organismos internacionales para evitar la remoción de su estatua porque ya habían hecho un acuerdo y que el gobierno capitalino tenía que cumplirlo también dijo que iban a reducir la inversión que tenían proyectada para México de 4 mil millones de dólares aunque el año anterior habían sido cuatro tenían proyectos interesantes pero pues que no no los iban a hacer ahora después la negociación que se quedó nos quedamos todavía no sabemos qué pasa es que se le iba a dar una casa en las lomas a la embajada de Azerbaiyán para que pusiera esta estatua cosa que todavía no se hace pero todavía sigue este mapa en la avenida reforma de un Azerbaiyán que no reconoce la autodeterminación de la república de Nagorno-Karabaj no sale evidentemente la república de Karabaj y pues esto también genera un problema para la comunidad armenia para también los armenios alrededor del mundo porque es de alguna forma simbólica que México acepta que se ponga un mapa que no está reconociendo la autodeterminación de los armenios en esta zona porque están mostrando esto pero bueno en México no ha pasado todavía nada creo que son muchos temas yo ya me pasé del tema una disculpa pero muchísimas gracias por su atención muchas gracias Carlos sí la verdad es que dan ganas como de quedarse en una clase entera con cada uno de los temas ¿no?